La rectoría de la Universidad de Santa María Tras la tragedia que azotó la zona sur del país, la rectoría de la Universidad de Santa María decidió ir en ayuda de los funcionarios de la sede de Concepción, llevando alimentos básicos y elementos de limpieza. El director de servicios y administración del campus, Reynaldo Reynique, señaló que a partir de un comité de emergencia se determinó ir en ayuda de la comunidad sanzana de Concepción. La rectoría de la universidad, preocupada por la situación que aconteció en el sur del país, resolvió ver la mejor forma de ayudar a nuestra sede más dañada, que fue precisamente la de allá. Todas las demás sedes y campus también sufrieron daños, pero indudablemente que las consecuencias son menores. De tal manera que junto con constituir un comité de emergencia se terminó mandar ayuda y se estableció que, por lo que se estaba reportando en cuanto a la dificultad de adquirir víveres, fundamentalmente, se resolvió entonces mandar una partida de cajas estilo paquete navideño, que permite que a todas las personas se les facilite la distribución allá, de una serie de víveres, fideos, arroz, aceite, sal, café, té, etcétera, que son de primera necesidad y que en este momento son casi absolutamente difíciles de adquirir por nuestros colegas de la sede Concepción. Y adicionalmente otra caja que se estableció en un comité ahí de artículos de aseo, por ejemplo, Verconfort, Toallanoa, Bin, Cloro Líquido, una serie de cosas que sirven para poder higienizar la casa, los baños, etcétera, que es una situación precaria en este minuto. Pero no solo la ayuda material es la que se trasladó en este camión al sur. El aporte humano fue de la mano de dos funcionarios, ambos encargados de la seguridad de la casa central. Se trata de Luis Tapia y Ramón Herrera, supervisores de servicios generales de la universidad. Cuando conversaron conmigo, a todo esto yo llevo, digamos, muchos años en la universidad y obviamente que para uno ir allí en ayuda de alguna forma, de coberarle a los colegas que están por allá, a los compañeros que están por allá. Y además de eso, tener que la universidad confíe en uno, o sea, la autoridad de esta universidad confíe en uno y pueda uno ir, digamos, en representación de ella, a hacer algún aporte. Porque, como les digo, hartos años llegamos a la universidad y hartos años hemos tratado de hacer por ella, aportando lo que uno sabe. ¿Cómo fue la reacción de su familia cuando les contó que la universidad había planteado la posibilidad de viajar al sur y la verdad que ellos, mi familia siempre ha estado presto, mi señora, mis hijos, mi yerno, mis nietos, todos ellos saben de que que uno está, digamos, compenetrado con la universidad, la piel de la universidad. Entonces eso a uno lo hace sentirse mejor. En realidad el jefe directo me llamó a la oficina, me dijo que había la intención de mandar un par de personas de seguridad a ver cómo estaba el asunto allá y para tratar de ayudar en algo. Y bueno, en realidad, sin pensarlo dije que bueno, después lo hablé con la familia, ahí costó un poco, pero yo le dije que eran cosas de la pega, porque si no me tocaba ahora, me iba a tocar después. Saben que uno lo hace también, uno ya 30 años ya aquí en la universidad, algo de amor tiene la persona por la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!